Música Ahora dilo conmigo, si Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria, tu me llevarás Y tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria, tu me llevarás Dilo conmigo Vivo solo para Cristo y nadie más Solo en Jesús, yo encontré la paz Él me llena de su espíritu de amor Y siempre cantaré, soy más que vencedor Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria, tu me llevarás Y tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria, tu me llevarás Vivo solo para Cristo y nadie más Solo en Jesús, yo encontré la paz Él me llena de su espíritu de amor Por siempre, por siempre cantaré, soy más que vencedor ¿Cuántos más que vencedores hay aquí? Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria, tu me llevarás Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria, tu me llevarás Tu espíritu me alienta y siempre en victoria Y siempre en victoria, tu me llevarás Si tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria, la última vez Si tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria, tu me llevarás Oh si, tu mano me sostiene, siempre